muy buenas tardes amigos bienvenidos auto estéreo un gusto saludarlos como siempre ahora en este medio feriado algunos tuvieran la fortuna de no trabajar no es el caso de alonso y mío pero nos da mucho gusto realmente estar aquí y hoy vamos a platicar sobre un auto divertidísimo y que si no sabes manejar te puede producir un susto mayor que el día de finales iniciamos en zona 3 todo marcha sobre ruedas bienvenidos al mundo de la industria automotriz sube el volumen de tu auto estéreo con la conducción de sergio olivera y alonso maldonado muy buenas tardes amigos bienvenidos auto estéreo un gusto saludarlos como siempre saluda también a mi querido amigo alonso maldonado cómo estás alonso muy bien ser y tú buenas tardes también muy bien muchas gracias con sueñito si verdad si está la tarde como de una tequilera pero sueñera si está como para quedarte casi no hay tráfico está rico resultar un coche como el que traes oye si traigo un focus st no es novedad en el sentido de que vamos no presenta nada nuevo como tal digo ya es es un recibió un facelift hace poquito que ya trae la parrilla como más limpia y acabado panal la fascia trasera también cambia un poquito tenemos el doble escape central también un poquito pero básicamente es el mismo focus st que de esta generación que conocemos pequeños cambios estéticos pero es manual es es la parte más padre tiene una transmisión manual o sea y sus principales competidores como tal que es por ejemplo golf gti y león cupra son dsg y por por más que venga grupo volkswagen y nos y nos diga y nos enseñe con números que su dsg es más rápida que no sé quién en fórmula 1 haciendo cambios pues no es o sea no es lo mismo no es no es la misma diversión no es el mismo control y eso es algo que yo estoy agradeciendo mucho del focus st que la caja sea manual es un motor 2 litros seco boost turbo de 250 caballos tracción delantera nada más y que bien decías ahorita al principio del programa si no sabes lo que haces te saca así te saca sorpresas yo de repente cuando empecé a probar y empezar a ver hasta dónde llegaba si tú vas en una curva y sueltos un poquito el acelerador la parte trasera se vuelve loca y se descoloca no entonces tienes que tener tienes que saber qué es lo que estás haciendo te permite te permite hacer derrapes vamos ya que ya que le di tres cuatro vueltas que entendí como el punto derrapado una con nada de una manera deliciosa o sea es muy rico el coche puede derrapar parejito siempre y cuando lo lleves a la revolución que debe ser y todo y es bastante bastante divertido si no lo sabes hacer a mí me sorprendió en la parte trasera que se te va o sea te quiere te quiere rebasar o no y es tracción delantera ajá y es tracción delantera se puede controlar obviamente con ahí con el acelerador y todo lo controlas pero si tienes que tener un poco más de cuidado y se agradece bastante que sea una caja manual no o sea finalmente las DSG por ejemplo son muy buenas en el sentido de que son tal vez eficientes las que tienen paletas de cambiar volante te ayudan un poquito al tema del control del coche pero sabes siempre queda la sensación de que el coche está haciendo las cosas por ti así es y está haciendo las o sea es como pues mejor me compro un simulador no y ya o sea y vamos son eficientes y son buenas y no quiero decir que un gti o que un cupra no sean divertidos para nada también son muy divertidos pero les falta ese espíritu que te da una caja manual no o esa ese ímpetu que te entrega una caja manual como la sin duda sin duda es un gran coche y las cajas manuales que mucha gente dice que están amenazadas y eso no lo creo yo creo que pueden estar amenazadas en los autos de gran desempeño en los coches caros como ya no encuentro un ferrari manual por ejemplo no un r8 manual ni nada por el estilo porque si las automáticas son más rápidas y a la vez más cómodas pero en los coches de menos presupuesto no es el caso del sct pero en los coches más más baratos se van a seguir utilizando las cajas manuales porque son más baratas no sólo de producir sino de mantener y se agradece que de vez en cuando aparezca todavía en el mercado esas opciones como el focus st ahora en cuanto anda en cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos pesos y son doscientos cincuenta caballos si es más caro que el cupra y es más caro que el golf y quedan potencia en medio el cupra trae doscientos sesenta y cinco caballos el golf doscientos veinte y este dos cincuenta y este dos cincuenta pero insisto pero es el más divertido de los tres sin duda sin duda es el más divertido de los tres y gracias también a esa caja menor por ejemplo el digo ya han dado toda la semana en él y prácticamente no tiene pues aún no ha tenido ningún tema de de chocar en un tope pero o sea de que pegue y en muchas ocasiones incluso vas tú manejando tranquilo y el coche va tranquilo o sea se va si quieres manejarlo de una manera tranquila también lo puedes hacer el coche llega incluso a ser cómodo si trae los asientos deportivos y los asientos esos asientos son los que no me gustan sí y te voy a decir que mi mamá lo trae hacia abajo me dice es que no puedo porque es que esta parte de aquí de donde no te deja salir sí ajá me dice es que me estorba y bueno a mí también sí 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 y tú no estoy cayendo de gordo digo no soy no 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 soy twiggy pero sí no estoy cayendo de gordo es a mí no me gusta yo lo siento excesivamente deportivos asientos muy duro también el soporte lateral de la base del asiento que es ese punto al que nos referimos dificulta entrar y salir el coche para entrar tienes que vencer la barda y para salir más porque la barda está de más pegada a tu cuerpo sí porque por ejemplo mi mamá lo que me decía es que o sea no digo va bien y todo pero no quiero bajar tiene que levantar la pierna un poco más porque la parte que soporta tu muslo está muy arriba no entonces pues tengo una dice el coche está bajito no y pues tengo que levantar la pierna y bajar y luego o sea pues me tengo que agarrar y jalar la bolsa y todo entonces como le cuesta un poco de trabajo no digamos que no es un coche hecho para tu mamá no y para mucha gente se va a sentirte incómoda y si no tiene que ser de plano tienes que entender que va a exigir sacrificios al confort o sea el confort existe en términos de la suspensión es más cómoda de lo que yo hubiera pensado pero igual las plazas traseras o sea finalmente son espacios son perdón son asientos que ocupan más espacio no y que si digo si tú vas atrás de mí seguramente vas a ir bien porque yo manejo ya ves adelante mismo yo también manejamos un poquito hacia adelante queda un buen espacio en la parte trasera pero ya si por ejemplo si el pasajero pone el asiento un poco más hacia atrás para tener buen espacio él ya quien vaya detrás de él sus piernas apenas caben no sí así es también tampoco está hecho para eso sino que te da la ventaja puedes o sea hay dos lugares atrás y aquí fíjate por ejemplo lo que sí me gustaría que obviamente no lo hay no ni en la versión no st pero que cupra si le ofrece la versión de carrocería tres puertas qué padre sería si hubiera un focus st sí lo único que ofrece de los tres que mencionamos es el cupra golf lo ofrecía en eeuu yo creo que ya ni siquiera decidieron volkswagen decidió no no hacer volkswagen sigue en plan de contención de gastos no obviamente trae mucho dinero que tiene que meter al tema del dieselgate en compensaciones multas desarrollo para vencer ese problema etcétera imagen desarrollar los eléctricos al vapor para que salga más rápido y está cortando costos en muchos lados uno de ellos es no ofrecer un golf tres puertas un golf gti tres puertas porque el mercado de los tres puertas está a la baja obvio a mí me parece mucho más bonito los tres puertas que los dos y yo creo que la mayoría de los que buscan un auto individual también pero son cada vez menos la gente prefiere ese concepto el que trae el focus que tú tienes ahorita y listo no entonces otra otra decisión de volkswagen fue salir del wrc después de estar cuatro años dominando la categoría y ganar constructores pilotos y vueltas rápidas y todo en los cuatro años en el wrc en 2017 ya no va a estar carísimo si es muy caro el desarrollo entonces no pues que se quede ahí pues yo creo que ahora sí me toca el turno a hyundai y ganar sus medallitas literalmente literal sí poner ahí sus trofeos en el en el estante y listo entonces ese es el tema con con las tres o las cuatro o las cinco puertas sí y por ejemplo si es práctico finalmente si quieres un coche de uso diario si tienes esa practicidad incluso aunque no subas más gente por ejemplo ahorita que la mochila que esto que el otro pues bueno te sirve tener las puertas traseras pero sería mucho más bonito si fuera si fuera de tres puertas aún así me parece que su estética es muy agradable me gusta el rediseño frontal que se ve malo no se ve así como enojado así es por no decir otra palabra y los rines en doble tono las pinzas también en rojo o sea creo que está bien logrado pero bueno ahorita ahorita seguimos platicando cuando regresemos de un corte si vamos a un corte nuestros números 31 22 42 00 31 22 42 66 y el número whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo y seguimos platicando del focus st es lo que esperabas porque digo hago la pregunta porque a mí en los coches que me dan que me dejan buen sabor de boca me dan lo que yo esperaba o más y a veces en un coche que recibe tantos elogios a la hora que lo vas a manejar dices está muy bien pero no tienes ese pero o no no si es un coche que a mí me ha gustado mucho o sea la verdad es el precio no me gusta porque no me alcanza pero oye me gusta que lo puedo o sea puedo venir yo a mis 80 kilómetros en periférico en sexta con mi climatizadora lo que da el sistema de sonido es muy bueno o sea tiene un muy buen sistema de sonido firmado por sony 10 bocinas bla 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 es cómodo y esa es la parte que me sorprendió para bien o sea yo sí decía bueno si iba a ser rápido pero me lo imaginaba duro como la mesa así horrible y no o sea así es lo puedo traer todos los días el consumo de gasolina no te no les puedo dar un promedio porque es tan difícil mantenerte en un estilo de manejo constante vamos a decir a lo maneje siempre igual no o sea siempre le pisas y más cuando estás en tu caso que quieres probar y conocer sus límites entonces no 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 puedo decir ni cuánto ni qué promedio me ha dado porque le he pisado he vivido tranquilo le he vuelto a pisar o sea no no he podido pero no es lo que yo esperaba porque superó mis expectativas en el sentido en el sentido del desempeño a mí me gustó mucho el fiesta st porque lo sentí muy ágil y tenía la impresión de que este iba a ser más tosco con más duro y menos tal vez menos refinado menos divertidos como me doy o sea soy brutal no y eso como que no me encantaba pero no me gusta que lo puedes llevar todos los días y me gusta esa diversión que te da que pero que te enseña el límite sin el solito te dice hasta aquí no y ya y diviértete y este quieres divertir un poquito más te doy chance pero aguas no la verdad es que si me ha gustado mucho es un coche que si yo pudiera ya me lo quedaba ahora a mí me parece por ejemplo más divertido no estoy diciendo que es lo que yo compraría hay una serie de consideraciones a tomar en el momento que decía lo voy a comprar pero me parece más divertido por ejemplo el polo gti que el golf gti porque las dimensiones lo hacen más ágil las sensaciones que te transmite son mayores no estoy diciendo tampoco que sea más rápido el polo que el golf habría que medir pero a pesar de que tiene 190 caballos contra 220 es un coche más chico etcétera y eso y tú ahora que manejaste más recientemente los dos ford el fiesta y el focus siente siente lo mismo con relación al fiesta lo siento si más ágil pero no lo es no necesariamente tan ágil como para decir yo me quedaba con el fiesta si me explico o sea si un poquito más ágil pero creo que aún así yo ya estoy de acuerdo contigo en el caso de ford yo me quedo con focus sí o sea si cuando yo lo probé y ante obviamente lo probé antes del focus y dije no no manches me gusta mucho está muy divertido y yo lo prefiero el fiesta en lugar del polo pero creo que a pesar de que se siente un poquito más ágil no es no es tan tan diferente como para decir a no si me va a divertir más no o sea me divierto lo mismo o incluso hasta más con el focus que con el fiesta yo prefiero el polo al fiesta fíjate entiendo que prefieras el fiesta y el que me dice es que yo prefiero no me parece que esté loco o sea es ahí es una cuestión muy personal no yo creo que el polo tiene una un equilibrio muy bueno de desempeño de diseño de terminados de incluso de confort por la dsg no la dsg ahí te quita esa manual y eso pero lo manual es muy divertido en días como hoy cuando te toca ir al centro y me tocó ayer por ejemplo pobre pobre y con un coche con caja manual y estás a tres kilómetros por hora en hidalgo y te la pasa y 20 minutos llega un momento que dices ya denme un automático por favor y yo creo que el polo encuentra ese equilibrio a pesar de de quitarte la emoción del manual y el control que te da el manual si hay yo pídate por ejemplo yo me ya a mí me gustó más el fiesta porque lo sentí un poco más desarrollado en términos de cómo administra la potencia algo que me pasó con el polo es que le pisea o sea de repente pisaba para acelerar y sentía que las llantas tenían demasiado trabajo que hacer y como que llegaba un momento en que sean ya ya no puedo o sea no puedo dar vuelta no puedo acelerar no puedo el torque steer o sea qué hago no al mismo tiempo y lo sentí medio fiesta st me dio menos esa sensación me dio una sensación de mayor control de la potencia entonces es básicamente por lo que yo si dije no creo que si me llamas por fiesta pero entre focus y fiesta a pesar de que de que fiesta también es muy divertido y puede ser digo es más accesible y puede ser incluso más ágil en ciertas situaciones por ejemplo en ciudad finalmente es un coche más chiquito y todo yo si prefiero focus o sea si me gustó si yo estoy de acuerdo contigo y entre los tres golf león digo león cooper no lo he manejado pero creo que también a pesar de ser el más caro híjole tal vez si hacia el esfuerzo y te iría por el focus por la caja manual el cupre es bien divertido pero para que para que sientas esa ese extra de diversión que el cupre te ofrece yo creo que tienes que ir a carretera ir a carretera además dispuesto a decir a ver no hay federales y en este cachito vámonos no obviamente es ir más allá de los límites permitidos sino como para qué exacto si fuera para ir a 110 pues cómprate tu univisa es tu actitud no y ya con eso pero entonces el cupra yo he manejado el cupra 275 y sentía que faltaba carretera para el coche ya estaba muy cerca del límite pero no era el límite ya sabes aún falta aún hay coche pero ya no había carretera entonces el cupre es padrísimo en muchos aspectos pero si no tiene caja manual y eso para un auto con esas pretensiones deportivas puede ser un deal breaker pero bueno vamos a preguntas terminación 97 41 buenas tardes estoy comprando un crossover pequeño de si por stepway saben si saldrá automática ya que se decía llegaría en 2016 pero no fue así no no lo sé y aún si sale automática yo no me voy a por la automática porque seguramente va a ser cuatro velocidades y seguramente va a ser la caja de cuatro velocidades aprovechando que está hablando de la automática el coche es bueno déjame hacer una observación algunos me han escrito a twitter preguntar sobre el overdrive que es el overdrive y en particular un señor que tiene un tida o un muchacho no sé si no sé su edad que tengo que tiene un tida automático es que pues yo no sé si debo llevar el overdrive prendido o apagado el overdrive no es ni más ni menos que bajar una velocidad en el caso del tida específico cuando tú picas el botón de overdrive estás bajando de cuarta que es la más alta velocidad de esa caja a tercera entonces bajar a picar el overdrive es como andar todo el tiempo en tercera si tu coche tienes seis velocidades picarlo va a ser bajar a cuarta o quinta no va a depender obviamente y de las relaciones que hayan pero el overdrive es eso el overdrive quita las velocidades más altas que desahogan más altas que desahogan el motor y lo ponen una más baja es decir revoluciona más te da un poquito más de torque potencia y eso a cambio de un mayor desgaste y un mayor consumo si terminación 3522 qué opinión tiene de ford explorer 2016 para taxi ejecutivo o qué otra opción con tres filas mira es no no es un buen producto pero es muy tragón y para taxi ejecutivo sí 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 este partner tipi para seis personas sí pero la parte tipi si usas para seis o siete ya no hay cajuelas el explorer tiene un poquito más no pero yo me iría por ejemplo una highlander en lugar de un explorer sí en terminación 01 38 buenas tardes a los conductoros de autoestereo buenas tardes buenas tardes quisiera saber que auto de la marca forma recomiendan para taxi ejecutivo de alrededor de 200 mil pesos y porque gracias los fiesta por consumo sí caja manual de preferencia gabriel sánchez buen día sergio alonso quisiera hola quisiera saber su opinión entre evento y versa versión de entrada felicidades por el programa gracias gracias me iría con el versa por durabilidad y caja manual de preferencia y si está hablando de entrada pues manual terminación 40 97 buenas tardes a los escucho excelente programa gracias gracias que recomiendan para uso cotidiano casa o trabajo un vento o un kia rio el más barato o sonic o yaris kia rio por seguridad la última terminación 1526 saludos opinión de x-trail 2017 advance dos filas gracias buena camioneta en espacio en terminados en manejo la caja cbt quito un poquito de emoción y de preferencia que no la uses en altas velocidades constantes porque pudiera calentarse y dejarte y también ten en cuenta que próximamente va a tener un face va a tener un cambio así es bueno muchas gracias alonso gracias amigos nueve mañana aquí 3 30 la tarde